Si tu perro está vomitando líquido amarillo es posible que esté vomitando bilis. La bilis es un líquido digestivo producido por el hígado y almacenado en la vesícula biliar que ayuda en la digestión de las grasas. Cuando el estómago de un perro está vacío por un período prolongado, la bilis puede irritar el revestimiento del estómago y causar vómitos. Aquí hay algunas razones por las cuales un perro puede vomitar bilis. Ayuno prolongado. Si tu perro ha estado sin comer durante un tiempo prolongado, su estómago estará vacío y puede producirse el vómito de bilis. Cambios en la dieta. Si has cambiado recientemente la dieta de tu perro, puede tardar un tiempo en acostumbrarse a la nueva comida y puede experimentar vómitos de bilis. Enfermedad gastrointestinal. Algunas enfermedades gastrointestinales, como la enfermedad inflamatoria del intestino, la gastritis o el síndrome del intestino irritable, pueden causar vómitos de bilis. Obstrucción intestinal. Si tu perro tiene una obstrucción en el intestino, como un cuerpo extraño o una torsión gástrica, puede provocar el vómito de bilis. Problemas hepáticos. Los problemas hepáticos, como la hepatitis o la insuficiencia hepática, pueden causar la producción de bilis en exceso y provocar el vómito de bilis. Bienvenidos a la PAC. Encuentrante. Gracias.